Música Con el propósito de dignificar el trabajo artesanal y conocer la problemática que enfrenta el sector, se realiza en Morelia el cuarto foro regional de consulta de la ley para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal. Sin duda el tema de las artesanías en el lugar que merece uno de los principales arreglos. En el evento realizado en el Centro de Convenciones de Morelia, Liliana Romero Medina, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, comentó que se está reuniendo información en todo el país. Y que con las maravillosas manos que la vida les dio, generan obras de arte. Bueno, pues hoy quiero que ustedes sepan que somos sus principales aliados para ir evolucionando poco a poco, para solucionar esta problemática. Aseguró, México es una potencia en producción artesanal a nivel internacional y sus obras tienen que verse por cada rincón del planeta. Pero lo que sí les vamos a proponer es que el alma la vamos a atraer en esto. Y que vamos a ir trabajando poco a poco para evolucionar. Y para llegar a ese lugar donde todos hemos identificado que debe de estar la artesanía. Por su parte, Rodrigo Maldonado, secretario de Política Social, estableció que este tipo de acciones dará al Estado las herramientas necesarias para la protección de los artesanos y para que se valoren sus piezas. Nos dará para nuestro arcano las herramientas para que podamos lograr que nuestros artesanos muchoacanos tengan sin duda mucha protección. Y sobre todo que podamos fomentar el que se le dé el valor que realmente merecen las artesanías de nuestro país. La directora general de FONART concluyó que deben darles las oportunidades necesarias a los artesanos para que vivan con dignidad. Exista en sus mesas la comida necesaria para su familia, lo cual no será con despensas, sino enseñándoles a ser eficientes según las aptitudes de cada uno de ellos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.